Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento A esta hora de la tarde se registra un incendio de grandes proporciones Se consumen las oficinas de Ondutel Esto en Aldea Las Tapias, San Mateo, acá en la ciudad capital Insertamos de inmediato las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos Cuando nuestros reporteros anónimos nos envían videos de lo que está ocurriendo en estos momentos En Mateo, Aldea Las Tapias, un fuerte incendio consume Preliminarmente nos han enviado los videos de las oficinas de Ondutel Mucha atención a este informe de último momento que damos a través de Hable Como Habla Cuando son la una de la tarde con 39 minutos En la ciudad capital exactamente En Aldea Las Tapias Esto en Mateo Un fuerte incendio Zacatera se consume Y esto llega hasta las oficinas de Ondutel Según la información que nos envían nuestros periodistas anónimos Y podemos observar en las imágenes Las grandes llamas Grandes cantidades de humo producto De este incendio que se está registrando a esta hora de la tarde En este sector de la ciudad capital Reiteramos la información que nos están haciendo llegar Nuestros reporteros anónimos Los compañeros de bomberos nos informan que van ya saliendo a este sector Al igual está llegando nuestro equipo de turno con nuestro compañero Nelson Sorto Lo que está ocurriendo hay que ver qué es lo que se está quemando al interior de estas oficinas Cuáles son los documentos importantes Los guardias de seguridad Si están bien Todo lo que está ocurriendo en este sector De Aldea Las Tapias Ubicados en Mateo Salida hacia la zona del municipio de Lepaterique Acá en la ciudad capital Nos reportan a esta hora de la tarde Incendios de grandes proporciones que consumen Las oficinas de Ondutel Según nos están reportando Nuestros reporteros anónimos Nuestro compañero Nelson Sorto Ya está llegando a este sector Para que nos brinde mayores detalles de lo que está ocurriendo Los miembros del cuerpo de bomberos También se están trasladando Hasta el sector de la aldea Las Tapias Esto en Mateo Para tratar de sofocar Las grandes llamas que consumen Las oficinas de Ondutel Información que preliminarmente nos han enviado Nuestros reporteros anónimos Lo que está ocurriendo en estos momentos En este sector Continuamos con informes de Último Momento Mucha atención Último Momento Último Momento